Hola, hola Koalites, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Qué raro se me hace decir esto después de casi un año sin subir vídeos, pero bueno, aquí estamos otra vez de nuevo y me alegro un montón, la verdad, de haberlo retomado. Así que aquí estoy, no me voy a enrollar más porque siempre hago unas superintros, así que como veis aquí abajo en el titulito he vuelto con ASMR, que es un tema que nunca pasa de moda y voy a reaccionar a los vídeos de una chica que supongo que ya la conoceréis. Y bueno, eso es todo, voy a reaccionar a vídeos de ASMR, recomiendo. ¡Dentro vídeo! Vale, os voy a poner la pantallita aquí para que veáis justo lo que yo estoy viendo, obviamente, si no, no vais a entender nada y yo lo voy a estar viendo por el móvil. Así que nada, vamos allá. Vamos a reaccionar al primer vídeo que ya la miniatura ya me ha dado un poco de jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kilo de mostaza, que a mí ya no me gusta la mostaza, así que vamos bien. Los bocaos que le pega con espinas y todo, no le quita ni las espinas, lo come entero, que a mí me da un asco, en fin. Y encima se acaba de comer la cabeza, o sea, la cabeza. Lo que nadie se come, ella se lo come. Muy bien, seguimos con, no sé lo que es, rollitos de primavera, pero en modo triangular, no lo he visto en mi vida, pero sí, ella se lo está comiendo. Bueno, esto me gusta, esto no me voy a quejar, la salsa no tengo ni puñetera idea de lo que es, pero bueno, los rollitos me gustan. Un poquito de agüita para que baje todo lo que se acaba de tragar esta señora, pepino ahí, mordiéndolo entero, arándanos, un limón con la cáscara y todo, que me está dando un poquito de grima, y la piruleta, en fin. Un menú muy variado, con muchas cosas, no le pela ni la cáscara ni del limón, ni le pelan las espinas a los pescados que se come. Muy bien, muy bueno para la salud, lo recomiendo. Seguimos. Bueno, ahora se va a comer cosas de color rosa. La hamburguesa, bueno, me la comería, la verdad, porque yo soy muy fan de las hamburguesas, y en fin. Se acaba de comer una pedazo de bola de helado así, de grande, sin masticar y sin nada, y ahí entera. Pues sí, esta mujer... Uy, va muy rápido. Líquido rosa, qué rico, no sé yo qué será, pero tiene buena pinta, eso sí, me gusta. Una sandía más congelada que tú y que yo, pues se la ha comido, sí. Un donut, a ver, yo la sandía me la como, pero congelada obviamente no. Esto no sé lo que es, pero tiene buena pinta, no lo voy a criticar. Una piruleta, también me las como. No soy mucho dulce, pero me lo como. Eso no sé qué era. Esta chica va muy rápido. Un helado con unas natas con fresa, perdón, también me las comería. Eso no sé qué es, pero por la cara que ha puesto no tiene que estar muy bueno, la verdad, así que no. En fin, más dulce, más dulce, más azúcar, más azúcar. No voy a comentar más de este vídeo porque se come mil cosas. Así que... Mucho azúcar. No lo recomiendo, chicos. Next. Seguimos. Huevos con... No sé qué líquido es ese. No tiene muy buena pinta, la verdad. Pero es que me hace mucha gracia porque esta mujer se come las cosas de una y enteras, sin masticar y sin nada, toda la boca. Y en fin. Pues ella es ella. Ahora eso no sé lo que es. Longanizas en bote. Ah, son lentejas. Con salchicha. No. Next. Atrás. No me gusta. Eso no sé lo que es. Miel con pan. Con una tostada. Qué mala combinación. Después de la lenteja se come miel con tostada. Yo es que esta chica tiene un estómago de ballena porque es que no sé cómo se come esas cosas de verdad. Una piruleta. Claro que sí. Como postre. Y como postre, otra piruleta. Mucho azúcar también. Esta chica se come mucho azúcar. En fin. Sin comentarios. Unos menús muy raros. Seguimos. Madre mía la pedazo de salchicha que se va a meter esta chica. De verdad. Fijaros en los bocados que le mete a la salchicha. O sea, una boca así. Así. Una boca así. En fin. Es un poquito bestia, la verdad, para comer. Madre de Dios. Si yo con eso ya tengo para comer todo el día. Eso que es gigante también y no sé ni lo qué es. De verdad. No lo entiendo. No sé lo que es. Pero bueno, en fin. Eso será zumo de piña, supongo, porque tiene el recipiente de piña. Ay, olivas. Me encantan. Eso sí. Eso sí me lo comería. Yo, vamos. Olivas para todo. Una piruleta, como siempre. Ella añade dulce y azúcar en sus menús. Nunca falta. Madre mía. Y macarrones sin tomate. Muy bien. Pon muy ricos también. Bueno. Un vídeo absolutamente todo lleno de azúcar. No falta ningún ingrediente que no tenga azúcar en este menú de este vídeo. Para empezar, una piruleta de pipa pig. Dios que no soy mucho de dulce, la verdad. A mí es que hasta ver esto me está dando un poco de agonía, porque yo no como casi dulce. Un ojo. Están buenos los ojos, porque son así de gelatina. Están muy ricos. Es que esta chica encima come con la boca abierta y a mí me da un poco de cosa, pero en fin. Una piruleta. En fin. Cinco metarios. Dos piruletas iguales, lo que cambió la boca. Recipiente. Ah, faltaba el del pato, perdón. Tres. Tres piruletas. ¡Viva! Le encantan las piruletas a esta mujer. Y por último... Pues sí. Por último, macarrones. Bueno, tienen un nombre. Macarrones sin cocer. Sin hacer. Crudos. Pues sí. Esta señora se come... En fin. En fin. Sin comentarios. Y el último vídeo que voy a elegir, que lo vais a ver ahora, por supuesto. Lo que más me ha impresionado del vídeo... Bueno, es que no lo he visto, pero lo que más me impresiona del vídeo, porque sale la miniatura, es que está comiendo en un coche. O sea, ya ha pasado de comer en su casa hacer vídeos de ASMR comiendo en el coche. Que a mí eso me da un poco de cosa, porque es que esta chica come cosas que manchan mucho. Pues nada, si se mancha el coche no pasa nada, señores. Es muy normal comer cosas de estas que se come esta chica en el coche, pero bueno, vamos a ver lo que se come en este menú. Empezamos. Eso no tengo ni idea de lo que es... Pero creo que es un hueso con ternilla. Ahora le añade limón. Ahí viva la vida. ¡Hala! Y topa adentro. Me está dando mucha agonía, de verdad. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Es superior a mí, esta muchacha. Sí, solo tiene un único menú, pero es asqueroso. No podía terminar mejor este vídeo viendo esto, por favor. Pues sí, señores, se ha pasado todo ese vídeo comiéndose una única cosa, que parecían huesos. Y a mí los huesos me dan un poco de... Bueno, yo es que no me como las cosas que tienen dentro de los huesos. Hay gente que sí, ya lo sé. Hay gente que se los come, pero yo no, porque me da mucha cosa. Pero bueno, en fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que si os ha gustado y que veáis más vídeos de ASMR, recomiendo de esta chica o de otras chicas, que también habrá muchas, o de otros chicos, podéis darle un like para que yo vea que os ha gustado y que veáis más contenido relacionado con este tema. Y si no estás suscrito, pues obviamente te puedes suscribir y activar la campanita para no perderte vídeos que vayas subiendo por aquí, por el canal, porque he vuelto, señores, he vuelto. Y bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chau.